muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos a este nuevo vídeo de monster legends de regreso después de seis meses sin jugar absolutamente nada y bueno ya estoy en mi cuenta como pueden ver ahí mis cositas me enteré hoy día que la carrera la próxima carrera monstruosa del siguiente cósmico me imagino que es cósmico cierto va a ser la próxima semana yo iba a traer la información del monstruo en sí que se llama katsuko es como un tigre así que practica sumo creo si mal no me equivoco más o menos así se llama la carrera la información de las habilidades todavía no están me dijeron que mañana podrían salir entonces en cuanto salgan las habilidades el rasgo que reliquias lleva y todo eso pues la voy a traer al canal de hecho tampoco podría ser así como un mini avance de lo que se viene porque no me está alcanzando el tiempo para subir el vídeo se me estaba cortando el internet muy a menudo y trate de mandar un reclamo pero no me contestan estos cabrones no me han contestado y la solicitud como que era una tira de error y era como bueno la cosa es que llevo como dos tres cuatro días sin sin tener un internet decente me refiero que se va cortando cuando menos lo pienso espero que no tenga problemas para subir este vídeo porque necesito internet no los datos del celular porque se muero demasiado en cargarse así que bueno sobre este evento que ya va a acabar en 10 horas y ya estoy a estas alturas tengo que obviamente conectarme durante la madrugada aunque me imagino que va a terminar cerca de las 8 de la mañana entonces sería prudente despertarse 7 6 de la mañana para hacer la última recolección y ahí pagarlo que es como la mejor forma así me ahorraría un par de gemas porque las que tengo son una mierda lo sé y de hecho conseguí 50 con el reto de comida me volví loca y alimentando panda kens y de estos green assaults lo otro también tengo ya listo a este monstruo de los cósmicos que pueda adquirir por mí misma sería como el primero porque el segundo es aura smith este sería el primer cósmico por mí misma y ahora bien tengo que conseguir células del jugando pvp sacando estas cositas polvo estelar que en inglés es stardust stardust cierto así como como muy yo yo aquí no me acordé de eso todavía no puedo terminar toda esa más borrada por supuesto porque me falta cósmicos altos en el reto cósmico ando así entonces no sé si pueda seguir jugando miren voy a intentarlo para que se den cuenta que lamentablemente me falta un cósmico más y no pienso adelantar a aromas para esto además que se reinicia esta cuestión cierto o sea si mis montros mueren ahora pues mañana los voy a poder poder volver a usar para intentarlo y lo bueno es que te usan ruedas de nivel 1 me imagino que más adelante en los últimos niveles ya son más cabrones con el nivel la velocidad y las ruedas también así que voy a intentarlo cuál es la ceguera bueno este como se llaman talos no voy a poder pegarlo porque es artefacto algo que haga daño esto es lo único que me hace encima es el mismo a ver les le doy potenciador de daño a vampira a justo la noquearon chale ya bien talos afuera ahora solo queda este hopkin todavía me acuerdo bien todavía recuerdo algunos nombres ya hace uno voy por esas 20 células de tiny que este monstruo me recuerdo que antes de irme estaba en el pase pero creo que era gratis si creo que se sacaba gratis y habían skins me acuerdo y ahora es diferente la cosa son tres monstruos en el pase uno el free to play el que trato de obtener pues con la actividad y todo eso haciendo puntitos el otro el pase normal comprando el pase por no sé como 30 dólares más o menos vale y el último que vale 100 dólares en realidad aunque creo que te lo han rankeado y todo está bueno pero no todos pueden pues algo que elimine elimine efectos elimina todos los efectos estados positivos del enemigo dos veces bueno aquí valí yo digo aquí valí estoy segura voy a esperar a que termine mis cósmicos para ya empezar a a volverme más pro ven les dije no no aquí no se podía eh bueno tampoco voy a gastar gemas obvio que no así que lo otro le mando un saludo al equipo por aceptarme se llama The Awakening Demon Slayers eh me imagino que me voy a quedar en la carrera en el caso de que me consiga más gemas lo voy a pensar porque igual me gustaría llevarme el monstruo no sé por rango 3 por último para tener un cósmico un poquito mejor digo yo si no no sé si no se puede pues me compro el pack que creo que van a lo gana todo el mundo valen 10 dólares y son 400 gemas creo que es ese si sale obviamente me imagino pues lo compro en el caso de que no pueda comprar esta fuerte que me salió ya que no ha comprado nada es bastante barata por así decirlo pero significa gastarme todo lo que me queda no y también quería comprarme un skin allá en el juego de sencilla y pues ahí estoy pensando pensando qué hacer bueno bueno acá alguien quiere jugar o qué onda bueno yo no voy a no quiero jugar porque la verdad no sé no me atrevo ya me imagino que varias tienen los cósmicos y todo eso no había abierto estos cofres ¿sabe lo que pasa? que he estado tratando de subir esta cuestión en la tarea el Rise of Kingdom entonces está muy complicado llegar al castillo a nivel 17 lo tengo en nivel 11 y ya todo se demora 3, 4, 5 horas el castillo a nivel 11 se tardó un día un día a dos horas y tuve que adelantarlo pero ya se me están acabando los aceleradores los aceleradores y eso me preocupa me preocupa mucho bueno estaba con escudo ya me voy a vengar de los que me pusieron escudo vale dos Town Joaquén se va a ir primero ah no este no tiene el a ver ah no por rango 3 significa 130 todavía no lo tiene ya vale vale eh aquí le quito el rasgo a este voy a tirar este grupal vaya le quedó no quedó reciente a esta mona ahora ya me va a congelar entonces cargamos con el dios Wiglar para mí es un dios aquí vamos a cargar que no todavía obviamente sigue bueno yo sigo usándolo pero ya ya sé llegando al legendario todo cambia ahí es donde voy a llorar cargo con Wiglar le pongo más tortura se muere este Santerion así se llama me imagino que va a estar cuando llegue Navidad porque como es de esa temática pero también quiero pensar que quizás en la carrera vayan a sacar un monstruo de esa onda y que sea tan fuerte como Santerion en su época el chale me salió un cofre de los más pencas bueno no importa seguimos con la segunda batalla pura fuerza aquí bueno bueno lo único tedioso es la la evasión de Elvira en un principio ok durísimo ese creo que sea materia algo así bueno bueno todavía no le toca a Elvira así que voy a tirar esto ahí quitó todo lo que le puse no importa entonces se noquea pensé que le había llegado el noqueo bueno de nuevo qué mono más estos monos son tan jodidamente rápidos o sea se ven rápido a ver el mío te cachense tiene 9874 8540 y aún así lo veía muy rápido bueno ahora listo 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 se acabó ahora sí me voy a vengar hora de mi venganza ya estamos en campeón 1 a muy poquito de llegar al legendario 4 genial mi equipo de ah no estoy puroleceando registro de batalla vale él también está usando Wiblar y Gracon así que es una buena me alegro que todavía la gente lo use me alegro el megatown de este monito se debe haber resucitado Ragnarok se me fue 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 perdí una chance ahí va a estar va a estar un poquito complicado voy a congelar a este ya me salió el especial menos mal que hace daño por porcentaje de Gracon aquí hubiese sido mejor tirar bendición de Arcángel pero ya no importa no importa tiro esto de igual forma limpio ahora isolación bloqueo esta huevada para complementar quiero creer que va a morir y se murió vale vamos bien 5152 ranking 9776 cada vez más arriba que mala suerte otro cofre normal pero lo bueno es que en una hora más podré jugar habrá alguien más que me quiso destronar aquí la defensa no hay nadie más que me ah no puede estar al ataque aquí hay alguien que me atacó y me ganó está bien total son míticos que ya tienen sus meses y a mí me sorprende que todavía la defensa gane pero como digo el legendario todo va a cambiar de hecho miren Willard Crackon Willard Crackon nivel nivel 130 y este mono no lo había visto tiene provocación entonces no sé si puede hacer esto tiró la maldición grupal ya había limpiado ya aquí está difícil curiosamente se me va a hacer mucho más difícil esta pelea que la de los otros míticos ¿por qué? porque el megatown es su escudo el escudo de estos dos y eso es lo que me hace falta es un megatown ¿qué nivel es? 110 110 y tiene de tener pura vida este tiene dos runas de vida entonces si mi árbol es 130 poniéndole una runa de vida estaría bien ¿cierto? o dos bueno voy a ir probando en todo caso total se pueden cambiar las runas necesito matar ese mono pero también debo estar al tanto con Willard porque los voy a resucitar entonces miren voy a cargar ¿por qué? porque sí ahí limpió y ahora voy a quitar el rato se murió necesito ay no me lo pude bueno tuve que hacer un cortecillo acá me me pasaron algo y vale tengo que limpiar arrancarlo porque estaba en peligro lo mato ¿o no? no, no lo voy a matar porque quiero esperar a que se muera el problema aquí es la energía la energía y los dos van a resucitar voy a checar si los dos tienen pose maduriel no van a resucitar con tanta vida pero de igual forma va a estar complicado por Willard ahora vuelvo a limpiar al ser esquivaria se complica la cosa bueno ahí ya uno dejó de ser esquivaria por un momento le voy a gastar la pócima y el turno también ahí se murió listo ahora voy por insolación cargo con regrano porque no tengo nada que hacer activo vamos ya le gasté la resurrección no me alcanzo el daño pero no importa aquí sí ahora sí ayayay qué complicado complicada la cosa tengo que salirme de este cofre ahí sí y vamos con la última la última la última veamos aquí una al azar a ver si me toca alguien fuerte ya esta mona la tengo pero no la tengo armada y no le deslequeo su último espacio vale la pena usarla ¿cierto? es de control cuando tenga gemas de sobra la voy a usar uy este mono a ver es como bueno una cobra boxeadora ya está chistoso el mono voy a inventar la velocidad mejor chale se murió rengueros más chistoso se ve el mono cuando está a la velocidad máxima a ver si estuviera mejor no digo nada porque puede ser no tan muy ofensivo el video o sea puede ser ofensivo eso me refiero así que mejor mi callo bueno ya se ganó no es necesario la presencia de Ragnarok una última una última para llegar a los 5200 descarto este huevito 132 130 bueno el rango de niveles está por el rango 3 normal aquí debo quitar la mega provocación resucitar a Ragnarok activo recuperaciones voy a mega congelar a este mono les ponen mucha vida ahora como que se ha vuelto muy meta esto del tanque bueno y también el soporte el daño estos monos son entre comillas son más simples de usar un poquito más de tortura el que tiene más vida ya le deshabilito el rango a este mono que todavía no sé cómo se llama no no he secado cargó con Ragnarok aquí viene el mono de aquí viene mi pesadilla ese mono que tengo que matarlo rápido fuera de aquí me estaba olvidando que era el soporte que me estaba haciendo la vida imposible el otro video vale casi casi se muere ya bueno ya fue ya fue ya fue ya fue dale 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 muérete rápido bien buenísimo buenísimo uy la verdad tenía que mandar saludos ya se me está olvidando la rutina esa que hacía a menudo así que voy a buscar acá por lo menos el internet no se me ha ido ese es un punto positivo eso es bueno así que voy a ponerme al tiro en el video esto si no voy a poder saludar a todos hay muchas respuestas en el comentario entonces voy a tener que seguir jugando y empezar a saludar bueno el primero Israel Garnica dice salúdame te mando un besito Israel muchas gracias por comentar y por ser el primero en haber comentado porque igual hay gente muy muy rápida aquí el segundo dice Daniel Joan Quiroga Muñoz yo quiero un saludo ahí tienes un saludo muchas gracias por comentar Nix mando y se llevaré diez diez qué diez qué diez saludos bueno te mando uno no puedo mandarte tantos porque hay mucha gente aquí que quiere Mauro Guerra dice me saludas guapa amo tu voz gracias gracias por tu hermoso comentario te mando un besito espero que estés muy bien Alejandro Afanador te deben decir Dios saca a mí ya que saludas a todos no en realidad no los saludo a todos no me alcanza el tiempo o sea yo imagino que debería estar por ejemplo empezando el video y ya saludando para que todos sean saludados sí o no pero igual quizás podría ser molesto me imagino ya estaban sin control entonces era mejor volver a controlarlo este mono tiene mucha vida prefiero dejarlo inhabilitado un rato ay ya ese mono limpia ay eso no lo sabía no lo sabía porque no lo había usado a ver seguimos Jordi Robles hola me alegra muchísimo de que volvieras muchas gracias Jordi sé que sé que fue hace unos días me mandas un saludo please por supuesto Jordi ahí tienes tu besito espero que lo hayas escuchado me imagino que sí mox legend b o sea b larga y b corta si me saludas te regalo mi bombeta rango 3 con megata bombeta no es que se llame así el monstruo cierto será una foto porque o así o así se llama un monstruo bueno gracias agradecería mucho eso pero no se puede lastimosamente te mando un saludo y espero que llegues ahí al legendario 1 o que mejor le da el legendario con ese con ese monstruo porque no Mauro ya ese ya había comentado Erickson López Cammy porfa muéstranos tu cara por qué por qué me estudian con eso lo voy a intentar lo he dicho tantas veces que no lo voy a cumplir en serio no lo voy a cumplir no pero algún día cuando menos lo piense me voy a salir de acá uy casi no me estaba cargando Erickson ya ya te ya te contesté Matías 52 dice salúdame porfi por supuesto esta es la última ahora sí esta es la última mientras saludo Noobmaster69 dice salúdame te mando un saludo Noobmaster muchas gracias por comentar te dejo un corazón salúdame soy Raúl un saludo Raúl espero que estés bien te dejo un corazón gracias por comentar Alberto Chagala dice salúdame un saludo Alberto muchas gracias ay no me quedó Megatown chale 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 y también me mataron a Ragnarok estaba tan distraída ahí mirando los comentarios en el computador que no no me di cuenta ay 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 solamente con esto puedo quitar el Megatown por el momento a ver creo que no sé si Willard haya limpiado no recién limpio ya tengo que esperar a que vuelva el el cooldown para resucitar a Ragnarok uy otra vez puedo estar en problemas aquí será este el fin de Kami lo vamos a ver veamos el siguiente siguiente dice Alberto ya te saludé ML1 Ghostface Yamato saludos bueno gracias por saludarme Otaku Zeta dice saludame please te mando un saludo Otaku Zeta gracias por comentar Bolderror dice saludame please besitos para ti muchas gracias por comentar Smok dice quiero saluditos ahí tienes tus saluditos Smok gracias por comentar Guille Kun dice Kami porfa saludame gracias por saludarme y me encanta a todos muchas gracias por comentar y ver el video ya maté a uno pero la lo puede resucitar lo hizo debe ser porque la estoy de las recuperaciones ahora voy a me voy a congelar ¿no? para asegurarme que no me va a joder estúpido mono no sé a quien darle prioridad pero ya se va a morir ya se va a morir tranquila tranquila Kami se puso Megatammu ¿no? no voy a resucitar a Ragnarok listo tener apocima ojo aquí tengo que tener ojo listo listo se murió bien listo listo Kevin Sánchez dice salúdame porfis un besito para ti y el último Dio Brando saludos otra vez un saludito para ti Dio gracias por comentar y chale me salió este cofre pero no importa será para la próxima y bueno creo que eso sería todo como ya les dije en cuanto salga la información del monstruo de la carrera que como les digo quería esperar que saliera para poder darle un mini análisis y ver qué tal está cualquier cosa pues les voy a ir preguntando si es que es algún efecto nuevo para mí o no sé algo que me llame la atención pues ahí les voy a decir oiga esto es nuevo o qué onda y así pues un besito chicos espero que les haya gustado como siempre les digo que gracias en serio muchas gracias por el apoyo y nada más que decir nada más porque ya quiero editar esto besitos chao